Yo no he vuelto a encontrarla jamás, desde aquel día, de su vida no sé qué será, desde aquel día, es posible que tenga otro amor, una nueva ilusión, o quizás llorará, o quizás llorará, o quizás llorará. Desde aquel día, sus palabras de amor dónde irán, desde aquel día, y de noche con quién soñará, desde aquel día, es posible que esté como yo, recordando mi amor, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, desde aquel día, ninguno de los dos hacemos nada por volver, el ayer, y no nos vemos, y no nos vemos, desde aquel día, ninguno de los dos recordaremos, el ayer, y nos queremos, y nos queremos, desde aquel día, desde aquel día. Ninguno de los dos perdonaremos, el ayer, y nos queremos, y nos queremos, desde aquel día, desde aquel día, desde aquel día.